Hola amigos, Polet Morales con ustedes nuevamente en este nuevo proyecto que quiero presentarles. La fonda típica de Panamá ya existe en Marbella, en Terrazas Marbella, pero hemos abierto en Amador. Para que el mundo entero conozca un poquito sobre nuestra esencia y parte de nuestra cultura. Vemos la parte de atrás de Un Diablo Rojo y si quieres ver la parte de adelante, pues tendrás que subir y conocer, investigar todo junto conmigo. Vamos a ir entrando por la bajada de Sal Si Puede. Bueno, vamos poco a poco tratando de imitarla, pero ¿cuántos de ustedes no se recuerdan de niños que allí intercambiábamos libros? Pues aquí en la fonda le damos esencia, le damos presencia y reconocimiento a esa área que ya casi no existe. ¿Recuerdan donde podíamos ir e intercambiar todos esos libros que no encontrábamos en las librerías? Pues aquí hemos podido descubrir de vuelta y volver a nuestras raíces. De aquí vamos haciendo una transición en donde vamos a entrar a la selva. Subiendo por la bajada de Sal Si Puede, venimos remontándonos a la selva del Darien, la frontera con Colombia, en donde le hacemos un reconocimiento a los policías de Senafront, que arriesgan sus vidas todos los días cuidando la frontera. Seguimos en nuestra transición de la selva y ahora entramos al desierto de Sarigua. ¿Quién diría que en un país tan húmedo como el de Panamá, donde tenemos los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, encontraríamos el desierto de Sarigua? Aquí le hacemos memoria y reconocimiento al Parque Nacional de Sarigua. Bienvenidos en muchos idiomas, porque este es un negocio internacional para que el mundo entero conozca nuestro país. ¿Estás listo para sorprenderte? Bienvenidos a la Fonda de Amador. Lo que más me gusta es cuando la gente me pregunta, ¿ponle a ti a dónde quedan los baños? Y decirles, atravesando Panamá la Vieja. ¿Quién no conoce Panamá la Vieja? Todo extranjero que pasa por nuestro país tiene que ir a Panamá la Vieja. Y aquí en la Fonda Típica de Panamá de Amador podrás encontrarla y verla. A través de la gallera entramos a Chiriquí, donde podremos ver parte de nuestra esencia. Cerro Punta, volcán, boquete. Vemos todo, un poquito de cada cosa. Inclusive podremos descubrir una skyline de toda la ciudad de Panamá a través del balcón. Hermosa escenografía. Casco viejo, la iglesia de las Merced. Y vemos pues no solamente su entrada, sino inclusive hasta un hermoso farol. A través de esta iglesia podremos entrar al Valle de Antón. Parte de nuestra cultura es tener una casa de quincha. Pues aquí en la Fonda estamos en uno de los reservados donde tenemos capacidad de hasta 20 personas. Y podrás vivir verdaderamente la esencia de estar dentro de una de ellas. Lo hermoso de la Fonda es que a través de sus paredes y sus escenografías podrás ir cambiando de un lugar a otro. Ahora estamos junto al Ría Lengo. La verdadera historia de esta casa es que las originales Fonderas le vendían comida a todos los constructores de la Interamericana, de la carretera, del ferrocarril, a través de casas hechas de bambú y paja. En donde de real en real vendían sus platos de comida. Es por eso que esta casa se llama Ría Lengo. La emoción es que en la Fonda todas podrán ser reinas. Como esta hermosa turista que hoy vive la esencia de un carnaval de Panamá. Hemos llegado finalmente a la parte del frente del Diablo Rojo. Migo transporte de los años 80 y donde en la Fonda todo el mundo le encanta una imagen frente a este bus. Donde se sienten como buenos pagos. El Diablo Rojo es el bar de la Fonda. De donde sale la limonada con raspadura, el chicheme y todos los cócteles de la casa. Donde podrás vivir la esencia de ser panameño. Y donde nosotros nos sentimos orgullosos de ser panameños. Te invito que vengas a la Fonda de Marbella con Valet Parking. 150 plazas de estacionamiento. Y aquí frente al mar en Amador. Donde podremos recibir hasta 500 personas. La Fonda típica de Panamá. Volviendo nuestras raíces y orgullosos de ser panameños.